Antes de empezar con el vídeo me gustaría darle un buen saludo a Mr... Uy, a Mr, perdón, a Master R que estaba en la partida de Forgotasal que jugué hace un rato Era mi primera partida desde hace muchísimo tiempo Y pues le queréis mandar saludos porque me lo encontré en la primera partida justo en la que entré Y bueno, quise mandar saludos, me cayó bastante bien, era muy majo Así que te mando un saludo desde aquí, un abrazo y darle duro al juego A ver, otra cosa que os quería decir es que muchos me preguntáis por qué, bueno, muchos me decís Por qué no me veis en las partidas de Bullet Force si estoy grabando prácticamente a diario Es porque yo juego en el servidor de Europa, sé que si voy a USA me voy a encontrar prácticamente en toda partida Con suscriptores, no, ya de hecho no hace mucho, bueno, hace unos días he jugado con Toffer Solo por jugar, sin grabar ni nada a Bullet Force y entramos a dos partidas Y me parece que en las dos encontramos subs o algo por el estilo Así que bueno, yo juego en Europa y en Europa hay muy poca gente de mis suscriptores Pero bueno, lo que os estaba comentando Este vídeo va a ser de información, por ahora solo voy a hacer este Y me gustaría que me dijerais si os gusta este tipo de vídeo Como dando información, un poco de Bullet Force, de cosas que yo creo que van a salir O de cosas que están confirmadas que van a salir En este caso no está confirmado, pero para mí yo le doy 99% de posibilidades De que esto va a pasar, lo vais a entender ahora, ahora os lo diré Pero bueno, me gustaría que llegaran a ese 150 likes si os gustaría que hicieran más vídeos de este Porque tengo un vídeo de dos armas nuevas o dos o una, yo creo que dos Dos armas nuevas que creo que van a salir en Bullet Force, tal vez no muy lejos Y sinceramente no sé si queréis que haga un vídeo que diga pues más o menos Lo que yo creo que va a pasar con esos dos armas O si van a salir o no, o qué armas son, o lo que sea Así que bueno, os voy a explicar, bueno vamos a ir ya con el vídeo Nos explicamos un poco de qué va a tratar Como sabéis el Fallout Assault es un juego secundario de Lucas Bueno, que en un principio fue secundario y que para mí ahora no es tan secundario Y es que en un principio este juego se dijo que era principalmente para probar las armas Que iban a salir en Bullet Force, o sea, me explico Primero lo sacaban en este juego y luego lo sacaban en Bullet Force En un principio así fue, no me acuerdo si el desagrador lo confirmara o no Pero todo el mundo pensaba eso Y luego el juego fue tomando pues otro estilo, ¿no? Tirando más a Counter Strike, armas y cosas de estas Y estaba el juego bastante bien pero ya estaba teniendo bastantes, bastantes cosas Como era muy parecido, tenía competitivo Bueno, no se le puede llamar competitivo, competitivo Pero sí tenía ranco, o sea, había bastantes cosas Podía jugar, ¿cómo se llama? Parecido a buscar destruir, pues implantar bomba eliminatoria, como le queráis llamar Y bueno, el juego fue tomando su rumbo que estaba bastante bien Pero al fin y al cabo seguía sacando armas aquí Y luego sacándolas en Bullet Force, como fue el caso de la Vector Que sabéis, no hace mucho También de la... de... 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 ¿qué armas más? De la DC Regal También creo que hay alguna más, solo que en... de la K-47 También es verdad, de la K-47 que está aquí Y la sacaron en Bullet Force Y... pues prácticamente todas las armas que están allí Las fueron metiendo aquí con el paso del tiempo ¿Y qué pasa? Que ayer sacaron... bueno, sí, diría que fue ayer exactamente Ayer exactamente metieron un mapa llamado Motel Que es el que estáis viendo de fondo Eh... en Bullet Force ¿Y qué pasa? Que es... Según vamos con las estadísticas Supuestamente Si están sacando todas las cosas del juego For What a Soul En Bullet Force Este mapa también va a salir en Bullet Force Y sinceramente yo creo que sí Porque el mapa... eh... está muy, muy, muy bueno Y por las... es que lo indican las estadísticas, ¿no? O sea... Si sacan las armas que están sacando allí ¿Por qué van a sacar un mapa aquí Que no van a sacar en Bullet Force, ¿no? Eh... sinceramente está bastante, bastante claro Eh... he hablado con bastante gente Con algunos amigos youtubers ¿Qué opinan ellos sobre esto? Para yo hacer un vídeo y no cagarla, ¿sabes? No decir... Lo van a sacar aquí, no sé qué Y luego, pues... no lo saqué Pero bueno, ya os digo No está confirmado No estoy seguro de si lo van a sacar Pero en un principio yo diría que sí Eh... de hecho estoy bastante seguro De que lo van a sacar Pero bueno, os voy a explicar un poco el mapa El mapa sinceramente es muy parecido a un... Bueno, a... A un mapa que había en Black Ops 2 Me refiero no muy parecido Si... en la estética Bueno, sí, en la estética también Sino en la forma de jugarlo, ¿no? Sinceramente el mapa... Si no me equivoco, no estoy seguro Pero diría que se llamaba Standoff Sé que es como el juego de Android Pero... sí, creo que se llamaba Standoff El mapa Y sinceramente es más o menos igual Tenías dos puntos Eh... dos casas Un mapa amplio No muy grande tampoco No tienes muchísimo sitio para campear Sinceramente el mapa Me gusta bastante O sea, jugué solo una partida No, de hecho jugué dos En la misma sala Y sinceramente el mapa me encantó O sea, yo sé que si este mapa lo saca en Bullet Force Va a triunfar Aparte de que va a enganchar Necesita más mapas De hecho necesita más modos de juego Eh... más armas Más variedad Un poco de todo, ¿no? Así que sinceramente Yo creo que este mapa va a acabar en Bullet Force Digamos que en un mes O tal vez así Eh... no creo que tarde mucho En poner este mapa Se ve que Lucas necesita un poco de dinero Para sus Legos Que sinceramente está muy viciado A los Legos este Yo no sé qué le pasa con los putos Legos Pero es una obsesión, macho Eh... Para un poco con los Legos, ¿no? Pero bueno Sinceramente yo creo que el mapa lo van a poner Tengo bastantes ganas de que metan este mapa Me gustaría que me dierais vuestra opinión De... de qué os parece el mapa Podréis probarlo El juego se llama Forward Assault Porque sí que me lo vais a preguntar A 30 De hecho, eh... No sé si pondré el link en la descripción Porque al fin y al cabo Nunca me acuerdo de ponerlo Pero bueno El mapa está muy bien Ese según... El... bueno El juego secundario Como lo queráis llamar De... de Lucas Wild Y pues yo veo bastante claro Que lo van a sacar No quiero alargar el vídeo mucho más Solo quería saber Si el vídeo os haya gustado Ya os digo Si llegamos a 150 likes Haré un vídeo Eh... Sobre las dos armas Que yo creo que van a sacar En Bullet Force De hecho A lo mejor incluso la sacan con el mapa O separado Depende Porque este desordador Hace cosas muy raras Pero bueno Me gustaría que... Saber si os gusta o no Eh... Que me dijerais vuestra opinión Opiniones constructivas Claramente Y... bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dar un buen like Nos vemos pronto Y bye